La gente de los hoyos Ya no hay como en otros tiempos Que se formaban los hoyos Ahora queremos vivir Saboreando el pollo La gente de los hoyos Se van para el tibolín Y los del tibolín Se van para los hoyos La gente de los hoyos Se van para el tibolín Y los del tibolín Se van para los hoyos Ya no hay como en otros tiempos Que se formaban los hoyos Ahora queremos vivir Saboreando el pollo Pa' los hoyos Mi negra me voy Que yo me voy Pa' los hoyos Yo quiero gozar Quiero gozar Pa' los hoyos Y mi china me voy Que yo me voy Pa' los hoyos Yo quiero rumbear Quiero rumbear Pa' los hoyos Pa' los hoyos Mi negra me voy Que yo me voy Pa' los hoyos Yo quiero gozar Quiero gozar Pa' los hoyos Y mi china me voy Que yo me voy Pa' los hoyos Yo quiero rumbear Quiero rumbear Pa' tibolín 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 Pa' los hoyos Pa' tibolín Pa' tibolín Pa' tibolín Pa' tibolín